aló 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 bienvenidos al mundo de andy este es mi mundo y yo soy andy bienvenidos a un vídeo donde por fin vamos a hablar de oprah winfrey la billonaria con 2.8 billones de dólares como network con este episodio va a decir que amona yo con este vídeo quiero dejarles en claro que para mí quiero argumentar que para mí oprah winfrey es una explotadora colonizadora hipócrita mala vibra que tiene relaciones deplorables considerada la reina de la televisión pero para mí es una mierda quiero dejar algo en claro oprah winfrey fue muy querida asquerosamente querida tipo rey midas lo que tocaba oro el poder que tuvieron las kardashians ese poder también lo tuvo la oprah winfrey andy no puede ser un poder encabronado oprah winfrey una vez dijo que iba a dejar de comer carne iba a dejar de comer hamburguesas y cheeseburgers porque le daba miedo que le diera la enfermedad esa de la vaca loca la vaca desquiciada no me acuerdo cuál es el nombre pero eso el caso es que afectó tanto su comentario y el hecho de que dijo a no es que la carne trae la enfermedad de la vaca loca que en todo el país las ventas de carne carne sana carne que no tenía nada de malo se fueron al suelo al suelo la economía de ganaderos y demás se fue bien en picada y la demandaron una demanda fue desechada la otra curiosamente de tengo entendido que oprah la ganó y yo así de que ay dios mío ok y pues ese no más es un ejemplo ahí por encima para que vean qué tanto poder tenía esta mujer ahora por otro lado quiero dejar en claro que oprah winfrey siempre ha tenido detractores pero antes no eran escuchados antes eran hasta ridiculizados quien criticaba a oprah era considerado o un racista o un envidioso o un misógino ella es muy buena para defenderse con ciertas cartas de víctima y les digo esto de que siempre ha tenido detractores porque no quiero alimentar esta retórica de que hay es que están descontextual y descontextualizando su trabajo están viendo su trabajo de hace 30 años con un lente 20 de 24 no 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 ustedes saben que yo no hago eso ni madres yo contextualizo todo oprah winfrey ha sido una mierda desde hace muchísimo tiempo ok y aquí no más quiero tirar una piedra al aire así a ver a quién le cae aguas porque estoy viendo que así como con oprah winfrey tenía un fandom tan rabioso que no 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 permitían ningún tipo de crítica no permitían señalar absolutamente nada lo mismo está pasando con varias celebridades ahorita donde los fandoms son tan rabiosos que a sabes que es que tu favorito tu favorita esto y esto y esto están haciendo mal y aquí la está cagando no es una envidiosa misógina esto lo otro lo 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 y todo así de que a qué verga ok entonces aguas aguas pero bueno ahora voy a dividir así el asunto vamos a hablar sobre su vida un resumen no más sobre su filantropía vamos a hablar sobre sus escándalos ojo no todos porque si son un chingo pero me voy a explayar en cuatro escándalos su escuela en sudáfrica la relación que tenía con weinstein además de cómo está súper ardida con monique la actriz y comediante y como a mi punto de vista y en mi opinión le destruyó la carrera y por último vamos a tocar el tema de maui para mí opra es una chingada colonizadora de mierda que le está haciendo daño a los oriundos o que él está haciendo daño a la gente de maui y todo bajo el pretexto de yo tengo mucho dinero y sé mejor sé más que ustedes yo los voy a proteger y ojo nomás para protegerme porque esta mujer tiene fama de callar hocicos que no creo que conmigo porque pues yo hablo español pero yo no estoy difamando a nadie todo esto lo encontré en internet no esto no es nada inventado hay 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 vídeos hay artículos hay pruebas ok pero bueno vámonos con oprah winfrey ahora vámonos con un resumen de su vida ella nace el veintinueve de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro en mississippi eeuu vive una vida de pobreza extrema pero pobreza real extrema no pobreza como algunos gringos dicen de ay es que soy pobre y traen carro porque sí pues viejito pero equis traen carro tienen casa tienen trabajo trae un chingado de starbucks y una stanley y todo así de que no que es pobre wey qué pedo con tu vida tienes todo tienes hasta aire acondicionado en tu casa what the fuck pero bueno ahora ella pobreza real y ojo vivió una vida muy turbia aquí también esto lo quiero decir porque no la estoy justificando pero tampoco se lo estoy quitando porque he estado viendo que hay vídeos que hacen esas dos cosas por separado no hay gente que dice como ay no pero es que opresó una víctima y que tiene no quiere decir que no va a ser una mierda o sea tu pasado turbio no te lava las manos de las cosas turbias que tú estás haciendo ahorita me explico ok entonces oprah winfrey tuvo una vida llena de precariedades y abuso su tío la violentaba ya saben de qué manera cuando ella era una criatura y llegó a tal grado la violencia de ese tipo que la embarazó ella ocultó por miedo ese embarazo creo que a los 14 años por así le ocultó el embarazo a su familia por miedo y a los siete meses tengo entendido que parió y pues lógicamente el producto de eso pues no sobrevivió pero pues no más quería contextualizar el asunto con ella ahora del 68 al 73 vive con su padre en nashville tennessee donde comienza a destacar en la escuela y sus actividades extracurriculares extracurriculares en el 71 gana un concurso de oratoria lo que le otorga una beca para la universidad de tennessee del 73 al 76 trabaja en radio mientras estudia comunicación en la universidad de tennessee en el 76 comienza su carrera en televisión como presentadora de noticias en la estación local en nashville tennessee en el 84 se convierte en la presentadora del programa de entrevistas a m chicago que luego se transforma en da oprah winfrey show que a mi punto de vista tiene de las entrevistas más espantosas que he visto en toda mi vida yo sé que es alabado como hay algo pionero en su tiempo y yo no digo que no sea a huevo que si la mujer fue pionera no me identifico porque pues no sé yo veía cristina no es como que me tocó esto de la obra pero bueno ahora si oigan yo veía a cristina y estaba como me gustaba tanto el formato de eso que hacía que mis primas y yo porque eran más o menos de la edad hiciéramos un show como de cristina y por supuesto yo era cristina y ellas eran mis invitadas y una prima que no quería salir era la camarógrafa y mi papá tenía una de esas cámaras gigantes de antes así gigantescas ya pues ahí andábamos grabando tengo entendido que hay vídeos de eso en casa de mis papás pero bueno ahora donde vergas voy a en el 86 oprah winfrey da oprah winfrey show se convierte en un éxito nacional y oprah se convierte en una de las personalidades más influyentes de la televisión de nuevo como ya les dije ella hacía y deshacía si decía que era algo era algo era bueno si algo le gustaba puta madre se vendía como pan caliente si algún sí como les puede explicar si ella trataba mal maltrataba humillaba alguna celebridad o a quien sea en su programa la gente se lo aplaudía feo oiga pero bueno ahora en el 88 produce y protagoniza the woman of brewster place una miniserie que le valió varios premios en el 93 lanza su propio estudio de producción harpo productions y firma un contrato multimillonario con king world para continuar con su programa en el 96 lanza o de oprah magazine se convierte en un éxito instantáneo en el 2003 lanza el club de la lectura de oprah lo que lleva a muchos libros a convertirse en bestsellers y así fue como ella como le gusta mucho esto de promover libros así es como promovió american direct una mierda asquerosa que no debería de existir pero ahorita vamos a hablar de eso luego en el 2011 finalizada oprah winfrey show después de 25 años en el aire en el mismo 2011 lanza su propia red de televisión da oprah winfrey network ok en el 2009 hace unos unas entrevistas muy fuera de lugar a mi punto de vista que se llamaban after neverland ya de en el 2020 publica el libro the path made clear discovering your life directions and purpose la verdad eso es una cosa que yo le noto mucho a oprah pero ojo esta nomás es conjetura mía ella como que quiere ser un tipo de líder no les voy a decir si espiritual o no pero como que un tipo gurú así la veo yo ahora en el 2003 pide dinero para maui sí ok vámonos a con su filantropía ojo antes de seguir tienen que recordar que oprah winfrey tiene un net worth de 2.8 billones de dólares y aquí les quiero dejar en claro que no hay manera ética de ser un billonario en este mundo hay como dos mil setecientos y pico billonarios en todo el mundo recuerden que el dinero es un recurso finito si fuera infinito no tendría valor tendría el valor de una pinche hoja de un de una hoja de zacate ok pero debido a que el dinero es finito es una mentada de madre donde en una roca espantosa donde estamos tengo entendido que ya 8 billones de cabrones que dos mil setecientas personas tengan la gran mayoría de la fortuna de este mundo y que tengan ese dinero estancado con ellos ser billonario es tan pero tan fuera de este mundo les quiero dejar entrar lo que porque estoy tan en contra no es ser millonaria yo quiero ser una mujer millonaria y reconozco que no hay nada en este mundo que te proteja como el dinero pero yo soy de la opinión que todos tenemos responsabilidad de dejar el mundo mejor que como lo encontramos acorde a nuestros medios ok y lógicamente entre más dinero tengas más responsabilidad vas a tener pero ahorita ha habido siempre ha sido así ahorita la gente como que está despertando pero siempre ha sido esta cosa donde le quieren proteger el culo a los millonarios y billonarios por todo yo personalmente quiero ser millonaria pero también pienso que los billonarios no deberían de existir no de que les den cuello sino de que no debería de ser permitido que la gente sea billonaria nadie necesita esa cantidad de dinero mirando más para que se den una pinche idea vean esto para que se den cuenta de lo espantoso lo irreal que es ser billonario vamos a suponer que ustedes tienen un trabajo donde hacen 100 dólares la hora y trabajan 10 horas al día eso serían mil dólares cinco días a la semana serían cinco mil dólares a la semana que es fabulosidad imagínense cinco mil dólares a la semana eso le cambiaría la vida me atrevo a decir a todas las personas que me estén viendo dudo mucho que haya un puto billonario viéndome si me estás viendo shinga tu madre me cagan los billonarios pero bueno eso sería veinte mil dólares al mes eso sería doscientos cuarenta mil dólares al año imagínate tú ahorita con ese dinero si como te cambiaría la vida como le cambiaría la vida a tus hijos a los hijos de tus hijos esa madre pero bueno aún así con todo eso te tomaría cuatro mil 167 años hacer tu primer billón de dólares así de fuera de este mundo está ser billonario no hay un billonario ético y todos se pueden ir a shingar a su madre incluida mi diosa rihanna ustedes saben yo adoro esa mujer yo la anduve defendiendo a capa y espada cuando salió panzona y volando por los aires en la nfl pero aún así nadie puede hacerse billonario sin explotar a un berguerísimo de gente pero bueno dejen de cuidarle el culo por favor a la gente billonaria vámonos con lo que sigue vamos a hablar de la filantropía de esta mujer que de nuevo recuerden el la cantidad de esa maciza que tiene de dinero no le no le echen flores a alguien porque hay es que mira pues dio algo lo que sea es bueno si la persona tiene un berguero de millones de billones en este caso 2.8 billones que serían 2 mil 800 millones de dólares no le pueden aplaudir por dar cualquier cosita fíjense que ok en el 87 otra establece la fundación de becas o praguin free que ofrece apoyo financiero a estudiantes de minorías raciales y étnicas en el 98 funda angel network una organización benéfica que recauda fondo para diversas causas incluidos proyectos educativos de atención médica y de desarrollo comunitario en todo el mundo 2007 obra de dona 40 millones para establecer la escuela de liderazgo para niñas o praguin free en sudáfrica ahorita vamos a hablar de eso que proporciona educación gratuita a niñas desfavorecidas en el 2007 después del huracán catrina obra dona 10 millones para apoyar los esfuerzos de recuperación en la región del golfo de los eeuu es el golfo de méxico pero whatever en el 2009 obra obra anuncia una donación de 6 millones a diversas organizaciones benéficas incluidas aquellas que brindan asistencia a personas afectadas por la recesión económica de eeuu en el 2010 obra dona 1.5 millones escuelas públicas en nueva jersey en el 2018 don a obra dona 2 millones a la organización march for our lives fundada por sobrevivientes del tiroteo en las escuelas del tiroteo en la escuela secundaria parkland en florida en 2009 obra dona 13 millones a varias universidades históricamente negras y universidades en línea para apoyar la educación de estudiantes de bajos ingresos y en el 2003 ella funda el fondo para la gente de maui donde ella donó 5 millones de su fortuna de 2.8 de su network si yo no cinco millones pues tuvo la desfachatez de pedirle a la gente así en línea por televisión y demás que todos teníamos que donar para rescatar a la gente maui cuando ella y sus amigotes billonarios con la mano en la cintura hubieran podido rescatar a la gente de maui construirle sus casas de regreso ok porque la gente de maui sigue sin casas oigan se cree que el daño en maui por el incendio ese que hubo fue 5.5 tengo entendido billones los 2700 billonarios que hay en el mundo con la mano en la cintura pudieran arreglar eso y yo sí pienso que ellos tienen la responsabilidad de arreglar este pinche mundo no la morra que anda trabajando por salario mínimo no el otro güey que tiene dos pinches trabajos porque no les alcanza no la vieja aquella que ni siquiera puede trabajar de tan enferma que está y está viviendo con discapacidad me emputa esto no entiendo por qué la gente defienda estos pinches güeyes pero bueno como pueden ver me pongo mal ahora vámonos con los escándalos escándalo es un escándalo ok hoy mío si pueden leer no pueden leerlo no puede es mucho ok a voy a ver si muevo esto miren se ve mi sombra y pita la anguina ok el entrevista al están viendo vio un chingo de espacio la más espacio todavía ajá dos ok de su amiga monique miren se me olvidó decir que los escándalos no están en orden cronológico los puse de ahí conforme se me se me fue acordando o como estaba viendo porque pedí en con los miembros de mi canal les dije hoy van voy a arrastrar a la obra se acuerdan de controversias de ella así bueno esto monique es una gran actriz una chingonería si no lo ubican la mamá de precios el caso es que es toda una señorón actriz y además es un excelente comediante ella antes de que sucediera todo ese desmadre con la película de precios y todo el desmadre que sucedió y como obra la ve todos los medios ella era amiga de obra monique tiene una historia de vida pues turbia también en su juventud porque porque el asqueroso de su hermano la violentaba cuando el hermano tenía 14 años y ella tenía 7 y toda la familia sabía y los solapaban ok un día la puta de la obra le llaman la monique de tic 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 así que hubo y a monique que qué onda qué pasó y la otra de que hasta es que quiero entrevistar a tu hermano me llamó y me dijo que quiere dar su lado de la historia bien alguna vez ya pasó esto la gaby sana ya fue colgada de la verdolaga más alta por esto porque hizo la misma mamada donde al violentador de su amiga ella le dio oportunidad de explicar su lado no hay lados no 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 yo nomás de imaginarme que a una de mis amigas alguien le haga daño me pongo me pongo violento comienzo a tener fantasías de violentar a esos pendejos ok no me puedo imaginar el deja de me siento aquí a que me cuentes cómo le hiciste un daño espantoso a mi amiga al menos que la obra fuera sacar un pinche fuscón y hacer el mejor episodio de toda la historia de ahí en fuera no lo capto pero la otra le dijo yo no quiero saber nada de eso para yo a mí no me metas en nada de eso lo cual debió de haber sido un sabes que discúlpame no debía ni siquiera haber pensado en eso y hasta aquí lo vamos a dejar pero no invitó al hermano el hermano quiso hacerla así como que hay yo estoy aquí para decirles en que se tienen que fijar para no caer en garras de monstruos como yo eso es la desfachatez es el nivel ok y además salió la familia de la de la monique que siempre ha sido una mierda que quieren el dinero de ella cuando cuando era niña no la defendieron no la protegieron no nada y salieron diciendo así como que no había sido para tanto lo que había pasado entre el hermano y la hermanita que no había sido para tanto el abuso que la monique vivió cuando era una niña ay no oigan me da tanto coraje pero bueno ahora este el siguiente escándalo de los doscientos setenta y seis carros de regalo opra se hizo yo creo que lo más famoso que se conoce de ella es eso bueno no es cierto algunos de ustedes la conocen porque se aventó enfrente del carro de quien de drake o de josh no me acuerdo pero me mucha risa eso el caso es que en el talk show ese que tenía la opra ella invitó a una era una audiencia de tengo entendido puras maestras maestras que de primaria de esto de escuela pública pues que el miren yo les he dicho una y otra vez que acá en eeuu hay muchas oportunidades de hacer dinero y hay trabajos que pagan súper bien pero no les pagan bien a los maestros no sé si es algo universal en el mundo donde a los maestros y las maestras las tratan con la punta del pie pero acá de verdad bendiciones bendiciones les mando bendiciones buenos deseos a los maestros y maestras porque yo no sé cómo aguantan a la chamacada no no siguen a su madre pero bueno el caso es que ahí tenía esta pinche bola de esta audiencia de puras maestras marginales no puras maestras que no tenían ni en que caerse muertas y llega la opra y a su audiencia compuesta por 276 les dice tú te llevas un carro y tú te llevas un carro todas se llevan un carro no sé si recuerdan ese meme ok y pues si les dieron un carro pero ojo estamos en eeuu donde la hacienda el irs es tan cabrona que al capón no cayó por sus crímenes cayó por no declarar impuestos qué horror ya sé madre santa ok entonces así de cabrona es el irs y ustedes tienen que tener mucho cuidado con el tipo de regalos que reciban aquí en eeuu me imagino que también en sus países pero ahorita me voy a concentrar acá en eeuu también si hay influencers creadores de contenido en eeuu viéndome no sé aprender dejen con los regalos que les mandan las marcas vean lo que le pasó a esa pinche morrita rápidamente les voy a contar una influencer estadounidense no es conocida es nomás como micro influencer o algo por el estilo aceptó tantísimos regalos de distintas empresas para promoverlos y la pendeja no se dio cuenta que eso le iba a contar como income le iba a contar como salario entonces hagan de cuenta que a ella cuando tú eres creador de contenido tienes que declarar todas las fuentes de ingreso que te bueno invariablemente si eres creador de contenido pero estamos hablando ahorita de esto tienes que decir a me llegó tanto youtube me llegó tanto de tiktok me llegó tanto de así con quien estés y además hice patrocinó con esta marca y esta otra y me dieron estos regalos así bueno a ella le llegó del irs de que debía impuestos sobre 65 mil dólares de lo que había hecho normal de sus redes eso era parte los 65 mil dólares era de todos los regalos que había recibido como chingados supo el irs eso porque porque las empresas que le mandaban los regalos lógicamente lo 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 deducían decían así es que le mandamos no sé qué tantas cosas a todos estos influencers entonces aguas aguas ok pero bueno el caso es que tienes a todas estas maestras marginales ya en aquellos tiempos con obra que ahora tienen en manos un carro que cuesta 28 mil dólares en aquellos tiempos era muchísimo ahorita pues no es como que aquí en eeuu no es así como que hay un mega carrazo pero en aquellos tiempos era muchísimo y lo que no les dijo la obra es que ella no iba a pagar los impuestos por ese carro entonces ellas iban a tener que pagar 7 mil dólares por tener ese carro nuevo y yo entiendo que algunas personas van a decir pues no no es tanto pagas 7 mil pero te llevas un carro de casi 30 mil si los tienes no es tanto pero el punto era que invitaron a esas maestras marginales recuerden tengo entendido que era más eran maestras y no pues ya la cagué porque no tenían lana no tenían dinero no tenían nada vivían así de que precariamente y no que las afectarán sin que les contar además porque además les contaba como en como salario eso ya al final del año les contaba como salario es todo un pedo haciendo es bien cabrón aquí si hay formas de sacar a la vuelta eso pero pues ese es todo un tema pero bueno el caso es que eso es ahora además pensé no si entonces tenían que agarrar los carros y pagar siete mil dólares o venderlo pagar esos siete mil dólares y quedarse con el resto que eso también pueden decir ustedes hay pues se escucha súper bien pero igual también van a tener o sea es el pedo es que tienen que hacer todo este tipo de cosas no era un regalo en realidad y la otra cosa es que simplemente podían no aceptar el regalo y listo no había nada pero ojo con la opción esa de vender el carro y pagar los siete mil dólares igual este dinero que quedara como ganancia iban a tener que reportarlo haciendo entonces más o menos no había cómo ganar lo que tuvo que haber hecho para su equipo es sabes que les queremos regalar estos carros como les podemos hacer para no afectar las en cuanto hacienda eso es lo que debieron de haber hecho porque de que se puede se puede ok pero bueno ahora le dio su plataforma le puse plataforma pero estoy segura que eso no es una palabra realmente ok abusadores líderes de culto y fraudes ok cuando les digo abusadores pues no más recuerdan el ejemplo del hermano de la monique pero ojo hubo muchos más de líderes de culto tuvo al asqueroso de john of god él es un brasileño donde ella estaba como que muy muy vamos a decir como pasmada con ese vato ella hasta fue y lo visitó y todo el pedo y lo vendió como alguien iluminado y la chingada y luego con el tiempo se dio se salió a la luz que él es un abusador y que tenía un chinguero de víctimas y tengo entendido que está en la cárcel no estoy totalmente segura pero bueno y además fraudes que feo escribir fraudes madre santa porque ella promovía todo por ejemplo cuando salió de secret estaba amada de que lo que quieras el el universo está comploteando para dártelo y la madre manifiestalo y la chingada que ojo yo entiendo que la gente tiene esas creencias pero también entiendo que ese tipo de cosas y ese tipo de gente con esos libros y que va a sacar dinero con venderte la idea de que tú puedes manifestar esto compra mi libro no deberían de tener plataformas nivel obra recuerden que la obra lo que tocaba se hacía oro si acuérdense que ahorita vamos a hablar de este pinche libro culero que se llama american dirt y pues yo no estoy en contra de que la gente tenga estas creencias si las quiere tener pero si estoy muy en contra de que se les dé plataformas gigantes porque este tipo de creencias ustedes ok ustedes piensan que por ejemplo alguien que está viviendo en miseria que vive abuso todos los días y que tiene hambre simplemente pudiera manifestar salir de eso y tener seguridad económica tener seguridad de alimentos vivir en una parte donde no la abusen con simplemente manifestar no sé se me hace muy peligroso hacer ese tipo de cosas ok porque 23 como que culpan a las víctimas algo así lo veo yo pero lo podemos hablar más de eso ahora además de eso justificó a vio espacio espacio la ya ya saben si están viendo ya de niños ya sé que recuerden el algoritmo me pegó una chinga ahora cómo está eso de que justificó a desviados asquerosos que le hacen daño a niños necesitamos ver esta esta chingadera ojo algunos dicen que otra fue sacada de contexto yo entendería eso pero debido a las a los conectes que ella tiene y a las alegatas que hay pues se me hace muy cabrón esto que dijo vamos si tienes siete años y alguien está tocando tus partes íntimas se siente bien si incluso si tú no tienes un como si no tienes nombre si no sabes exactamente qué es lo que te está pasando tú te sientes bien tú sientes bien eso que te están haciendo y dijo cuando dije esto hace años me dijeron que estaba loca porque todo el mundo quiere pensar que es como un asalto que hay como lo puedo explicar así que es como un asalto ya saben de cuál tipo que te avientan contra la pared y te dio espacio y yo he dicho por años que si el abusador es bueno ni siquiera te vas a dar cuenta que te están abusando vas a estar ahí en pleno abuso ni siquiera vas a saber que te están abusando y si el abusador es bueno él o ella van a hacer te van a hacer sentir como que tú eres parte de eso y está hablando con los con los acusadores de michael jackson ahorita vamos a hablar de eso pero bueno el caso es que a mucha gente con toda razón le da el ataque cuando ven ese clip porque está demasiado fuerte yo entiendo que a lo mejor ella lo que quiere decir es que son tan manipuladores y tan asquerosas estas personas que le hacen grooming a niños y los hacen pensar como que eso es algo normal y los niños ni siquiera se están dando cuenta de que están siendo brutalmente abusados eso lo puedo entender ok el pedo es que cuando tú agarras el contexto de ella donde ha tenido para empezar le ha dado plataforma a todos estos asquerosos que ya les dije y tenía una relación laboral y social bien encabronada con jeff jeffrey no el otro harvey weinstein pues te quedas así como que hay opra porque vergas estás diciendo esto que pedo no sé o sea puedo ver los dos lados puedo ver el lado donde la gente la desciende y dicen no es que la están sacando de contexto pero luego le pongo el contexto de la vida de ella y yo así de que hoy está muy cabrón lo que estás diciendo ok pero bueno ahora trató mal al cast de color purple miren como ustedes saben de color purple purple es tengo entendido que es un libro que luego hicieron en película donde salía hasta y pigo ok tengo una película tengo entendido que es una película como que muy aplaudida de la chingada no no la vi no la quiero ver yo batallo mucho ya ok como lo puedo explicar estoy muy pálida para decir esto pero lo voy a decir a veces quisiera que nomás saliera gente que pertenece a minorías oa grupos marginalizados en este caso en específico gente negra quisiera verlos haciendo cosas normales normales no sé yo crecí viendo a hermana hermana sister sister a crecí viendo el príncipe del rap crecí viendo al arco que por cierto toda una prima que me decía que me parecía él por los pantalones porque los usaba como hasta acá que culera pero bueno crecí viendo a moisha creo que también me tocó donde sale brandy hay la cenicienta ok con brandy y con pinche whitney houston pero a lo que voy es que quisiera verlos normales porque siempre tiene que ser de obras déjame te cuento esta historia súper triste donde sale gente negra y por supuesto tiene que ver con el mismo que sufrieron con el cual estuvieron subyugados desde hace un no sé qué verguero 400 años por 400 años estuvieron ahí déjamelo exploto a veces se siente medio como como un fetiche extraño de hollywood no sé cómo explicarlo estoy en coma lo voy a dejar hasta ahí porque por una parte también digo que eres yo tengo yo decir que me incomodan esas obras y yo sé que la historia es extremadamente importante para no repetirla a la verga pero eso no es historia eso es como que déjame saco un verguerísimo de dólares de lo que pasó toda esta gente así lo siento así lo siento y también día de una vez que voy de bajada no me gustan las historias de migrantes donde todo es sufrimiento déjame te cuento como esta persona sufrió absolutamente todo y todo sufrimiento y ahí viene la migra no me pueden contar una historia de migrantes donde más están ahí los migrantes existiendo como cualquier otra persona tiene que ser esta chingadera de verás déjame te cuento la historia más triste del universo no sé cómo explicarlo pero se me hace como que explotan mucho todo eso pero bueno el caso es que esta película fue rehecha y tengo entendido que la hicieron como musical no sé tampoco la vi donde sale taraji pi taraji pi no me acuerdo cómo es el apellido taraji pi no sé pero le decimos taraji excelente actriz la taraji ok yo veía empire por ella empire es una serie telenovelesca donde una mujer se echa la culpa para salvar al marido sí porque el marido tiene una carrera de rap que pues puede llegar a ser muy buena y ella se va a la cárcel por 17 años y cuando sale para empezar desde en esos 17 años el marido la dejó la divorció los hijos ni la iban y la ve la veían hoy no un coraje y esta mujer sale con sed de venganza y yo así que se puta chingatelos a todos pero bueno el caso es que las primeras temporadas de serie están muy buenas las otras ya están muy locas bueno ahora además de eso no no me veo el caso es que al cast que en su mayoría eran personas negras mujeres negras no les dio comida no les dieron las trailas esas que les ponen donde tienen que arreglarse y todo eso y no les dio ni siquiera transporte ahora entiendo que esos escuchan quejas como muy primer mundistas pero no 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 cuando se van a hacer producciones a ese nivel por seguridad le tienes que dar todo eso a la gente son tus trabajadores les tienes que dar buenas condiciones sí pero no les dieron nada de eso además quiero decir que a la taraji y a las demás les pagaron bien mal específicamente a la taraji y eso es algo que ella lleva diciendo desde hace bastante ok por ejemplo en la película esta de benjamin button a la taraji le pagaron que eso no tiene nada que ver con opra pero ya vamos aquí a la taraji le pagaron como 150 mil dólares por su papel que era la mamá de el benjamin button ah pero al 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 puto ese cómo se llama no me acuerdo de su nombre al güey ese le pagaron no sé qué tantos millones y yo así de que a la bestia entonces si esa obra una mujer afroamericana negra en eeuu que dice pelear por los derechos de su gente que ha dicho una y otra vez el maltrato espantoso que sufre la gente en hollywood la gente como ella y luego ella se voltea y le hace lo mismo a las propias mujeres de su grupo ok pero bueno ok ahora vámonos con los maltratos que hizo en sus entrevistas hay muchos pero escogí no más tres el de cindy crawford en america y t ashley y el de michael jackson el de cindy crawford hagan de cuenta que la cindy estaba en los comienzos de su carrera estaba bien polluela fueron ella y como su manager o algo por el estilo y la obra la trató como con desdén así como que ahí está y yo entiendo que cindy crawford era como que muy tímida en aquellos tiempos pero si eres buena entrevistadora tú vas a saber sacar en la sopa ahí estaba ya me está oliendo la cabeza vas a saber sacar en la sopa a las piedras sí pero pues no o sea la trató así como con él sabe cómo y además ni siquiera le hablaba a ella directo la gran mayoría de las preguntas eran para el manager y le hacía preguntas muy fuera de lugar de que y así te la encontraste o tuviste que arreglarla a ver cindy párate y ahí la cindy parándose y la opra sí cierto ahí le dan cumplido y le dice algo así como que ven eso es lo que yo llamo un cuerpo pero aún así es como que hace preguntas a ella porque le estás preguntando cosas a él y luego pero la tuviste que entrenar o o ya venía sobre esto apague 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 las luces pero me están molestando y la tuviste que entrenar o ya estaba si iba así hay no obra y luego la cindy pobrecita bien polluela ella deja en claro que pues si está alta y todo pero que no pesa poquito que pesa que no pesa 100 libras dice lo deja en claro y la obra de que hay cuánto mides 5 9 5 10 y ya la cindy le dice 5 10 5 9 o 5 10 no me acuerdo sobre y peso 120 libras y la obra con un jetón de estoy muy contenta por ti que bien por ti ojo hay algo que me faltó decir de la obra la obra tiene muchos pedos mentales tiene muchos pedos en cuanto a su peso es una persona que siempre batalló con su peso fue una gorda gordofóbica fue una flaca gordofóbica y a mi punto de vista todavía sigue siendo una flaca gordofóbica ok es de las que hizo pendejada y media para tratar de bajar de peso y ahorita la última pendejada que trae es esto de pues promover o sempic de una forma que no debería de ser promovido pero ahorita vamos a hablar de eso no estoy en contra de sempic no más de como lo están promoviendo pero bueno so did you have to groom her were she did she always have this body this is unbelievable stand up just a moment because no one saw you come in standing up now this is what I call a bod very good very good but I'm not not I don't weigh 100 pounds I'll tell that lady on the phone that I do not weigh 100 pounds you're what are you about 5 9 5 9 and I try to stay around 120 okay so I'm happy for you Ahora, la entrevista con Mary Katie Ashley, esa estuvo tan incómoda Mary Katie Ashley, por mucho tiempo fueron conocidas nomás como las gemelas Olsen, no las separaban, entonces ellas llegaron a un momento de su vida donde pues ya iban a empezar la universidad y todo eso y querían separarse o sea, que las reconocieran como individuas, vamos a decir a la bestia que abajo los puse que las reconocieran como individuas pero el público se negaba, entonces ellas fueron a varias entrevistas y una de ellas fue con Oprah Winfrey hablar de cómo eran dos mujeres, jóvenes mujeres aparte que iban a ir a la universidad que tenían distintos gustos y pues que eran Mary Katie y Ashley, que no eran nomás las gemelas Olsen, ok bueno, de eso se trataba la entrevista, aún así la puta de la Oprah aprovechó para hablar sobre vamos a decir los rumores que había de un trastorno alimenticio sí y les dijo ay yo sé que los rumores pues les hacen a ustedes no les gustan los rumores las ponen mal estos rumores que hay sobre los cuerpos de ustedes pero pues vamos a hablar de eso y ya las otras así como que ay no nos gusta hablar de eso no queremos hablar de eso no estamos cómodas con eso y luego la estúpida la Oprah le pregunta ¿y qué tallas son? y yo así de que estás viendo que estas muchachas están sufriendo porque en los medios les están llamando lo que les están llamando ¿sí? ah no ta 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 exicas ¿sí? también esa palabra no se puede decir y aún así te empeñas en seguir con ese tema del cual ellas no quieren hablar que ojo pudiéramos decir eran los tiempos pero pueden ver que desde la Cindy Crawford trae pedo a esta mujer y en lugar de parar y decir ¿saben qué? si es cierto me pasé de verga hasta aquí no les preguntas ¿qué tallas son? ando ok 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 i know i i yo there's un nuevo rumors recently surpised has really upset you right ah you know the one about eating yeah you know people are going to write what they want to write i we try not to read the good or the bad because it just kind of comes with the territory you know you're too fat you're too skinny and people are just going to write what they what size are you what size i know Y yo de que ay pinche vieja, miren, yo de nuevo no soy de esas que se suscribe a como la envidia ni nada de eso, pero en este caso le puedo ver la envidia machina a la Oprah, así de que su pura envidia, pero bueno ahora vámonos con Michael Jackson Michael Jackson en aquel tiempo pues como saben, de cierta edad en adelante tuvo esa enfermedad que se llama vitíligo, el pedo es que en aquellos tiempos pues no era algo como que no se veía en Hollywood ni nada de eso, y él decidía tapar toda la pérdida que tenía de color en su piel con maquillaje, y llegó un momento donde simplemente se le miraba la piel blanca en lugar de la piel oscura como cuando comenzó su carrera ok, entonces hubo mucho revuelo alrededor de la piel de Michael Jackson y muchos rumores uno de ellos es que literalmente él quería ser blanco y estaba haciendo cosas para ser blanco, y eso se lo echa en cara, y le dice ah, es que es cierto que quieres ser un hombre blanco, así es como le dice y ya le dice hay especulaciones de que te has decolorado la piel tienes algún problema con ser un hombre negro tienes un problema con tu piel y ya ella, él le deja todo en claro, ¿no? de que yo soy un orgulloso hombre negro, no tengo ningún problema con mi piel, es una condición y la, 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 la entonces aquí el contexto es que ella siempre se colgó de la fama del Michael Jackson y aún así lo trataba como que con la punta del pie, tengo entendido que ya después ellos ya no tuvieron una amistad, pero cuando él, él dejó este plano ella se aprovechó para promover a lo pendejo el documental ese que hubo en contra de Michael Jackson donde salían vatos que decían que habían sufrido abusos de parte de él y lo promovió tanto que literalmente llevó hasta estas personas los acusadores, los llevó a su programa hizo todo un segmento todo un especial a base de eso y ahora algunos van a decir Andy, pero pues que tiene de malo o sea, ella tocaba temas controversiales el pedo es que no no hizo lo mismo con Harvey Weinstein no hizo lo mismo con las víctimas de Harvey Weinstein y con Harvey Weinstein se sabía hubo pruebas hubo todo de que el hombre era culpable con acá hubo juicio y todo pero no pasó a más no hubo como que culpabilidad y lo demás fueron rumores y aún así dijo esto pasó tengo que hablar pero cuando pasó lo de su amigo Harvey Weinstein ahí sí dijo ay no pues es que de eso no bla 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 pero bueno aló entre la toma anterior y esta han pasado varias horas me dolió la espalda me dio hambre fui comí tacos luego me senté y dije todo un sueño siesta un ratito nomás dos putas horas después me levanté qué pedo y ahorita estoy aquí medio modorra así que todo bien fuga vámonos con el siguiente escándalo de la estúpida esta cuando promovió y a mi punto de vista por su propia mano se hizo viral y se hizo famoso este estúpido libro llamado American Dirt American Dirt es el libro donde relatan la historia de cómo una mujer y tengo entendido que su hijo dejan Acapulco para subirse a la bestia y hacer todo el recorrido que hacen los migrantes hasta acá para Estados Unidos y ahora ustedes puedan decirme Andy Acapulco y la bestia o sea cómo qué pedo si ya se oigan todo el libro está muy mal la mujer no respetó geografía alguna si es un libro de ficción ok pero incluso en los libros de ficción si tú vas a sacarle provecho a una ciudad o a la bestia que sería el tren este o a México o a la frontera algo real tienes que ir a ese lugar y averiguar qué pedo para que puedas escribir bien ok yo entiendo que hay gente que usa este argumento estúpido de qué qué quiere decir que la transfóbica que escribió Harry Potter tiene que ir a Hogwarts ay Dios mío a veces no entiendo cómo la gente puede ser más densa que un hoyo negro aparentemente no me sirvió la cista bueno estoy igual de víbora pero bueno no si estás inventando un lugar un mundo desde cero nadie te está pidiendo que vayas y lo visites ok pero por ejemplo vamos a suponer que yo ahorita quiero hacer un libro sobre las aventuras de una detective privado en la Ciudad de México pero resulta que ella es parte de la comunidad supernatural de esa Ciudad de México y en la Ciudad de México después de medianoche puedes ver detrás del velo puedes ver todos los edificios que pertenecen a la comunidad supernatural puedes ver a la gente supernatural desde fantasmas hasta vampiros hasta licántropos brujas todo y todo vive en comunidad con lo normal ok y además de eso la gente orionda de ahí ya sabe que si no quieres meterte con nada de lo supernatural órale antes de las 12 tú ya tienes que estar en tu pinche casa ya porque pues si desapareces nomás le pueden hablar a la detective esa porque nadie más te va a buscar se abra la verga yo que sé me fui por otro lado pero si yo hiciera eso y yo que no conozco la Ciudad de México me pongo a escribir nomás toda la gente de la Ciudad de México iba a ver el libro y lo iban a decir puta que es esto se nota que no viniste para acá pendeja y con toda razón ok entonces y eso y eso no es algo no no ni siquiera es ok no se compara a lo que hizo esta mujer la autora del libro que no me sé su nombre y no me importa pero aquí voy a poner la foto a esta pinche vieja que espero que la infamia de su cochi libro siempre la siga ella se puso a decir que había que señalar ese tipo de historias porque los migrantes en esta en este país necesitaban foco ahora ustedes se preguntarán esta mujer es migrante no más gringa que el pinche béisbol se abra la verga si el béisbol es gringo pero pues bueno y es lo que a veces he mencionado en algunos videos de que me cansa un poco de como hay gente tan privilegiada que dice tengo que hablar por gente que no tiene los mismos privilegios que yo pero es güey no no hables por ellos dales el foco dales el 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 como se llama el micrófono porque estás hablando por ellos como si tú supieras más pero bueno fue muy bien recibido este libro desgraciadamente los gringos estaban ahí de que sintiéndose las mejores personas por leer esa puta mierda y ahí por supuesto Oprah lo promovió ahora debido a que agarró mucha atención mucha gente aquí en Estados Unidos migrante dijo güey esto es una puta mierda de que estás hablando el pinche libro está de la verga y está mal escrito bueno la mujer la autora salió a decir que pues a lo mejor ella no era migrante pero que creo que tenía raíces o algo así pero ojo esa mujer se había identificado como blanca hacía nada de tiempo o sea toda su vida se había identificado como blanca hasta hace poco cuando sacó ese libro y además de eso dijo que ella podía hablar por los migrantes porque su esposo era migrante pregúntenme de dónde era su esposo de dónde Irlanda salud salud Irlanda y a los irlandeses yo no tengo ningún pedo ellos viven bajo el yugo de esa pinche monarquía de la reina caduca y demás o sea Lizzie es en a box ya no tengo nada en contra de los irlandeses de hecho creo que nos podríamos identificar mucho con ellos sí pero el que el vato sea Irlanda y que ella quiera quiera hablar por los migrantes de un país como México que tienen que venir para acá de manera indocumentada o sea es como que güey no no es lo mismo o sea la experiencia migratoria no va a ser la misma sí sí ok al final del día pues todos somos migrantes pero hay unos con un verguerísimo de privilegios o sea no no pero bueno el caso es que aún así la estúpida de la otra lo único que dijo es yo los escucho creo que dijo mis amigos literalmente estaba hablando en inglés y dijo algo así como mis amigos I hear you no encontré el clip sí lo tenía pero lo tuve en mis manos hace como pinches cuatro años ahorita ya no lo tengo y además de esto pues todos siguió la fiesta de lanzamiento no lanzamiento de sabe qué vergas le hicieron una fiesta a esta pinche vieja cuando el libro se hizo todo famoso y estas son algunas de las fotos de uno es de los centros de mesa Andy qué es eso es como un muro con púas y esos eran los centros de mesa de una autora gringa que nada tiene que ver con México ni con los migrantes que ojo yo sé que no todos los migrantes son de México pero pues ella escribió de una mexicana y esos fueron los centros de mesa para celebrarle su pinche coche libro que ni para limpiarme el culo ni para juntar la caca de mis perros usaría ese pinche libro ay no oigan y esto que están viendo es el manicure que le hicieron a ella para celebrar su libro ay qué cute alambres de púas ay si no les digo que a veces la ya voy a empezar a los gringos a los gringos les encanta usar este tipo de cosas como las realidades de otras personas las realidades marginales de otras personas como tipo cosplay y pues qué mejor que ver estas pinches uñas de mierda espero que le hayan pasado un hongo ok espero que le hayan pasado un hongo pero tampoco estoy tan culera algo que se le haya quitado con antibióticos todo bien pero bueno estúpida babosa todavía soy buena gente lo siguiente Weight Watchers y Osempic miren la vieja esta la Oprah siempre ha batallado con su peso siempre siempre y pues eso no es algo que se lo voy a echar en cara o sea debe de ser muy cabrón tener un cuerpo que naturalmente no es delgado y hayas estado por tanto tiempo en Hollywood en un Hollywood culero como en el cual estuvo ella si eso hay que reconocerlo ahora porque digo que su cuerpo no es naturalmente delgado y que me da el pinche derecho a mí nada pero la neta véanla como se ve ahorita con Osempic parece una puta marioneta cuando cuando ok cuando tu cabeza se ve así de grande con un cuerpo delgado cuando te ves así de demacrada con un cuerpo delgado Shula deja ir el puto cuerpo delgado ni al caso a la verga eso no es para ti pero pues ahí la tenemos ahora el caso es que ella promovió muchas pendejadas para bajar de peso pero la pendejada más grande y con la que se quedó por muchos años fue Weight Watchers si ustedes han tenido buenos resultados con eso no me hagan caso a nada de las mamás que voy a decir si no han tenido resultados con eso si no tuvieron háganme caso Weight Watchers para mí es una basura es una estupidez donde a la comida le ponen puntos y te dicen puedes comer tantos puntos al día y pues tú conforme lo que vayas comiendo es como vas restándole puntos a mí se me hace obsesivo entiendo que por ejemplo yo soy partidaria de que la gente pese su comida cuando empieza con dietas y traen un desmadre y que por favor eso de que hay comer intuitivamente es una mamada hay gente que trae la intuición para la verga la bestia y no toman en cuenta que hay adicciones a la comida y la chingada ese es el punto ahorita sorry me fui por otro lado el caso es que hay gente que tiene la intuición tan al lado de la verga que no entiende que 200 gramos de pechuga va a ser una madrecita pero 200 gramos de ensalada va a ser un puta cal diría mi nana que en paz descanse entonces yo si soy partidaria de que si la gente no sabe comer y no entiende de porciones no entiende de pesos de gramos como lo quieran ver pues si pésalo al principio pero luego invariablemente vas a dejar de hacerlo porque porque o juego en cubero pues ya sabes que pedo ok pero con Weight Watchers las historias que leí es que la gente como si satanizaran ciertas comidas porque eran muchos puntos si entonces además de eso había la situación yo yo el siempre estar pensando en puntos y en sumar y en restar y todas esas putas mamadas entonces para mi es un no definitivo ahora puedo seguir hablando porque Weight Watchers no es lo mío pero de eso no se trata este video el caso es que la obra estuvo tan inmiscuida con Weight Watchers que estaba hasta estaba en la mesa directiva tengo entendido pero dejó de estarlo hace nada de tiempo ¿por qué? porque como todas las pinches celebridades de mierda en Hollywood se metieron Osempic ahora vamos a hablar de Osempic Osempic el Mount Jaro el otro pendejo que no me acuerdo como se llama ahorita son medicamentos hay gente que está en contra de ellos por ejemplo la NACA de la Jill por supuesto no me acuerdo su nombre Jill Masters o algo así la de The Biggest Loser ella está súper en contra de los medicamentos esos yo no ya sé algunas personas se les va a hacer increíble ¿por qué? porque en Villalobos yo les decía mucho de que hey cuidado con todo lo que les prometa bajar de peso desde suplementos está medicamentos y la chingada pero increíblemente con esto de los Osempic del Mount Jaro como el nombre que le hayan puesto fíjense que lo veo y yo digo esto utilizado para las personas correctas va a ser una droga que les salve la vida va a ser un medicamento que les salve la vida ok ahora hay que dejar en claro que es un medicamento es una droga no es algo que cualquiera debería de tomar si cualquiera lo toma van a tener consecuencias ahora ¿cómo es que funciona muy por encima? esa madre te da saciedad hace que digieras la comida más lentamente y por lo tanto no vas a tener hambre no solo han visto que funciona con personas que estén adictas a la comida también funciona en otras adicciones curiosamente es la neta es toda una cosa muy interesante ahora de nuevo quiero dejar en claro que este medicamento no es para todo mundo si tú traes pinches 5 kilos de más puta no es para ti ay que si la ridícula de la Sharon Osbourne quería enflacar todavía más la señora parece un puto esqueleto ya sé que no debemos de decir cosas sobre los cuerpos ajenos pero madre santa oigan lleva tiempo pareciendo esqueleto esa mujer y luego se atasca esa mamada y su pinche hija mamona también y luego todavía se ponen a defenderlo de que hay los ardidos de esto es porque ellos no se pueden poner ese medicamento ay cálmate pinche enferma desquiciada miren de nuevo todo eso debería de ser utilizado solo por gente que lo necesita si no lo necesitas no lo uses porque te va a pasar factura el cuerpo es cabrón se sabe se sabe de mujer ok ahora la loca esta de la Oprah decidió salir como cabecilla de Weight Watchers porque está usando Osempic y por eso está tan delgada y por eso así parece como mono ventríloco ok y pues hizo todo un especial tratando de justificarse y ahora que creen que va a ser Weight Watchers además de dar ay Dios mío como me dio en cara imagínense la gente que lleva años usando esa mierda de programa escuchan a la directiva no sabe cuál no sé si la CEO o la CFO o quien vergas decir ah es que esto era lo que nos faltaba hacer mancuerna con este tipo de medicamento y ahora los de Weight Watchers también van a poder tener acceso a Osempic o cualquier otro de esos medicamentos lo que cambia es el nombre oigan el nombre pero el medicamento sigue siendo el mismo el caso es que yo nomás me quedé así y la opra de que ay qué buena decisión y yo así de que no tienes madre puta estuviste por años promoviendo algo que es una mierda y que en realidad no sirve a lo mejor le ha servido a unas cuantas personas pero en realidad es más más mal lo que ha hecho que bien y ahora con la mano en la cintura porque eres una pinche pendeja de Hollywood llegas como si nada y te atascas esa mierda ok que no es para ti claramente no es para ti o hay otras personas hay diabéticos tipo 2 que necesitan este medicamento hay personas con obesidad con síndrome de ovario poliquístico que responden súper bien a este medicamento pero tú te lo andas poniendo ¿por qué? porque a pesar de tu pinche avanzada edad no has podido dejar ir esa mamada de a todos tiros querer ser flaca que pinche hueva pero bueno y sí eso pasó donde un chingo de gente de Hollywood empezó a usar estos medicamentos y como a acapararlos así y de repente dejó de haber para la gente normal común y corriente la chuchita de la esquina que tiene síndrome de ovario poliquístico obesidad y diabetes tipo 2 y que necesita ese puto medicamento pero bueno ahora antes de seguir un comentario entiendo que va a haber personas que estén sacadas de onda conmigo y digan ¿cómo es que ahora estás a favor de un medicamento? sí estoy a favor de lo que sea que le haga la vida más fácil a la gente y más cómoda entiendo que existe esta cosa donde creemos que si alguien tiene diabetes tipo 2 si alguien tiene obesidad es una falla de su carácter de su moral pero pues la realidad es que hay adicciones a la comida bien cabronas y son igual que cualquier otra adicción y qué fabulosidad que se pueda encontrar algo y utilizar algo que calme la parte esa adictiva del cerebro y mejorar la vida a la gente o sea porque chingados no pero pues entiendo que no toda la gente es partidaria de esto hay mucha gente que mira la obesidad como ah es que tú te hiciste esto tú te pusiste de este tamaño y tú no tienes control y bla 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 y pues no se dan cuenta que hay un pinche pedote con la comida y hay adicciones y todo ese pedo pero pues bueno ahora vámonos con la escuela de Oprah Winfrey en Sudáfrica esta escuela ha sido muy aplaudida y yo en un principio es como que bueno ella quiso poner escuela en Sudáfrica pero la neta para mis adentros digo verga aquí hay un chingo de niñas que te necesitan porque tienes que hacer toda esta mamada de ir a poner una escuela en Sudáfrica no entiendo que se escucha muy feo lo que digo porque un niño necesitado es un niño necesitado aquí en China ok pero no entiendo por qué mucha gente hace esta cosa de tener como una obsesión con África ya lo he mencionado también con las influencers esas white mexicanas que hacen contenido explotando el dolor ajeno si que quieren ayudar mujeres y se van a África y yo de que y puta y todas las mexicanas que están necesitadas de tu ayuda white que pedo que está pasando pero como que quieren pararse el cuello de ah yo soy la activista máxima porque fui a África si y no sé y luego que no se supone que Sudáfrica vamos a ahorrar todo el continente africano que no se supone que Sudáfrica es de los países con más pinche dinero es toda una chingonería ese país o sea si te si quieres agarrar un país jodido no que esté medio marginal pues no te irías a otro a ayudar niñas ahí no sé no sé a lo mejor aquí estoy hablando pendejadas que no debería de hablar porque yo no conozco aquellos lares pero es algo que como que me dio mala espina a mí el por qué te vas hasta allá aquí en tu mismo país hay un verguero de niñas que necesitan tu ayuda misisipi el lugar donde naciste es el estado todo entendido que es el estado más pobre más enfermo y más gordo e ignorante de todo Estados Unidos porque junté todas esas cosas porque literalmente las miden sí pero bueno ahora vámonos con los escándalos de la escuela esa en Sudáfrica en el 2007 poco después de la apertura de la escuela en enero del 2007 se informó sobre casos de abuso ya saben de cuál y físico entre las alumnas se realizaron investigaciones y se tomaron medidas para abordar estos problemas ahí mismo en el 2007 un miembro del personal de la escuela es acusado de abuso ya saben de cuál tipo en contra de un estudiante menor de edad este incidente generó preocupaciones adicionales sobre la seguridad y el bienestar de las alumnas en la escuela en el 2012 se informó sobre una serie de problemas de administración y liderazgo en la escuela incluida la rotación frecuente de directores y otros miembros del personal esto generó preocupaciones sobre la estabilidad y efectividad de la gestión de la escuela en el 2016 Oprah Winfrey se ve obligada a negar rumores de que la escuela se estaba cerrando debido a problemas financieros aunque la escuela ha enfrentado desafíos se comprometió a continuar brindando educación a las niñas desfavorecidas en Sudáfrica ahora con todo esto puede ser que nos escuche como que muy acá pero de nuevo Oprah Winfrey decide poner una escuela en el quinto culo que yo sé que Sudáfrica no es el quinto culo para la gente de Sudáfrica pero para la gente acá en Estados Unidos es el quinto culo para niñas desfavorecidas ¿por qué no lo hace aquí? ¿por qué tiene que ir allá donde hay otras leyes otros gobiernos otras cosas? ojo hubo personas que estuvieron súper en contra de esta escuela de hecho tengo entendido que la gran mayoría de la población estaba mega en contra de esta escuela pero aún así la dejaron que la pusieran supongo que intervino algo ahí con las autoridades pero esa es solo suposición mía ahora lo otro que te deja pensando el que chingadas las madres haces tú haciendo educando a niñas que pues sorry pero no tienen nada que ver contigo cuando pudieras estarlo haciendo aquí en un país que conoces con leyes que conoces con estándares que conoces no estoy implicando que allá tengan menos estándares no 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 pero lo que estoy diciendo es que podrías ¿cómo? podrías estar metiendo a las niñas en un nido de víboras que no te vas a dar cuenta que es un nido de víboras porque no estás informada sobre nada de lo local y luego le vas a dar las riendas a gente que vas a ver más que tú ese es el pedo si ella hubiera puesto esa escuela aquí pues ella sabe cómo se maneja todo aquí en Estados Unidos no la iban a hacer pendeja le estoy dando el beneficio de la duda a Oprah diciendo ¿sabes qué? si están sucediendo abusos pues ella ni siquiera se va a dar cuenta ¿por qué? porque ni vive allá no reside allá no es como que va un chingo de vacaciones para allá pues pueden hacer y deshacer con esa escuela mientras ella nomás está mandando dinero espero estarme explicando en esta parte siento que no de verdad siento que me afectó la siesta de dos horas madre santa ok ahora vámonos con lo de Oprah Winfrey y Harvey Weinstein que por eso esto para mi para mi punto de vista fue lo que a muchas personas vino a abrirle los ojos de cuestionar muchas de las cosas que hace Oprah Winfrey por la relación que tuvo con este monstruo dice en el 1998 Oprah Winfrey y Harvey Weinstein colaboran en la producción de la película Beloved basada en la novela de Toni Morrison Weinstein fue uno de los productores ejecutivos de la película que protagonizó Oprah en el 2004 Weinstein y su compañía de producción Miramax Films más tarde The Weinstein Company lanzan la película The Great Devaters protagonizada y producida por Oprah Winfrey en el 2009 Oprah Winfrey entrevista a Harvey Weinstein en su programa de televisión The Oprah Winfrey Show donde discuten sobre la industria del cine y los proyectos cinematográficos en los que ambos estaban involucrados 2014 Oprah Winfrey se une a la junta directiva de The Weinstein Company la compañía de producción cinematográfica fundada por Harvey Weinstein y su hermano Bob Weinstein miren yo entiendo que hay muchos casos donde tú puedas estar enseguida de un depredador y no darte cuenta aquí yo no lo acepto son nomás conjeturas mías esta es solo mi opinión y está basada en puras pendejadas y no hechos ok pero yo pienso que no es posible que la Oprah no haya sabido que el monstruo este era un monstruo ¿por qué? porque todo mundo en Hollywood sabía tú y yo que estamos fuera de Hollywood no sabíamos que Harvey Weinstein era un monstruo pero ellos sabían las actrices sabían que había que sacarle la vuelta o literalmente darle el culo a ese culero todos sabían ahora me va a venir a decir la Oprah la campeona por la gente ella que hace filantropía filantrópica en todas partes ella que defiende los derechos de acá allá y su chingada madre ok me va a venir a decir que no sabía que estaba colaborando con un depredador asqueroso cuando todo mundo sabía en Hollywood no me vengas con que a Xuxita la bolsearon esta pinche Oprah nos quiere venir a miar la cara la cara y decir que está lloviendo ni madres oigan miren cuando la cuestionaron sobre esto de Weinstein que ojo cuando pasó lo de Weinstein ella sí dijo como que ay condeno sus acciones y apoyo a las víctimas el caso es que aún así ella que teniendo el programa que tiene no llevó a las víctimas a su a su programa para decir a ver quieren hablar su verdad yo estuve colaborando con ese vato y no puedo creer esto de verdad lo siento algo no nada hizo callada se quedó esta pendejada que les voy a poner ahorita fue lo único que dijo así de que como que con respecto al tema además de lo que ya les dije pero nada más ah pero a las supuestas víctimas de Michael Jackson las llevó a su programa hizo toda una puta serie en base a lo que a las vivencias de estos hombres promovió ese documental a lo pendejo cuando pues ya estaba muerto el Michael Jackson no había nada así me explico en vida Michael Jackson sí ok hubo los juicios y todo eso pero nunca lo encontraron culpable y ahora ya que murió es como que déjamelo arrastro no sé o sea yo no quiero ponerme aquí a defender o a condenar a Michael Jackson simplemente es algo que me parece un poco extraño porque es como que ok en vida ya lo enjuiciaron y no lo encontraron culpable y ahora te esperas a que muera haces todo este desmadre hasta promueves el documental y tienes a estos güeyes en tu en tu programa para un especial ok bueno pero ahora cuando se trata de Harvey Weinstein ahí sí no quieres hablar de eso o simplemente lo dejas cortado y pues no le quieres dar ni foco a las víctimas qué chingados está pasando no entiendo por qué no tuvo la misma energía pues eso es a lo que voy ahora vámonos con este clip le están diciendo ahí que ya habló en Facebook pero no habló públicamente miren un anuncio de BetterHelp está diciendo la señora le dice vamos a platicar de Harvey Weinstein ya vi que publicaste en Facebook pero no lo has hecho públicamente de lo que está pasando dice yo siempre trato de buscar el lado positivo de las cosas y esto es lo que sé que es un hecho cuando algo así de grande pasa 50 personas 50 mujeres saliendo a la luz y lo que en realidad pasó lo que en realidad está pasando es que pienso que está trillando mucho dolor que aún no ha salido enojo que fue enterrado sufrimiento y culpa que muchas mujeres tienen estuve en set con algunas de las actrices ellas no han dormido en dos o tres días y ella le dice de seguro están sufriendo de síndrome postraumático y ella dice todo el mundo tiene una historia y si hacemos que todo esto no más gire alrededor de Harvey Weinstein habríamos perdido este momento no importa en el negocio donde estés hay mujeres que tienen una enfermedad de querer complacer que sienten que para poder preservar su trabajo o su el peldaño donde se encuentran tienen que sonreír tengo que pretender que él no me dijo lo que me dijo que no me tocó y ella dice yo pienso que esos días ya se acabaron ven o sea en realidad no está diciendo nada sobre su ex compañero de trabajo nada está diciendo en lugar de condenarlo decir es un pinche hijo de puta y espero que le caiga todo el peso de la ley así y yo fui una pendeja por no darme cuenta de esto antes no está hablando de cosas que ni al caso que ni al caso está diciendo this was a watershed moment ni siquiera quise traducir eso porque es una mamada ay no que huevísima me da pero bueno entonces para mí eso fue lo que vino a redoblar mi desconfianza en ella bueno a mí como ya dije se me hace increíble que ella no haya sabido que él era un depredador y entiendo que a lo mejor aquí me van a decir Andy ella como mujer no tiene la responsabilidad de nada espérenme espérenme no se vayan por ese lado porque yo sé que sí pasa yo sé que como mujer a veces te quieren echar la culpa de lo que hacen los hombres a tu alrededor y tú ni en cuenta tú de que ni sabías ok no estoy hablando de eso estoy hablando de que Harvey Weinstein Weinstein en el contexto de Hollywood todos sabían que era un depredador dudo mucho que Oprah que se desenvuelve en ese ambiente no haya sabido que era un depredador aún así tuvo una relación laboral social y demás encabronada con ese cabrón hay fotos hasta de ella besándole el cachete no mamen y cuando se llegó la hora de condenarlo en lugar de condenarlo con todo y decir es un hijo de puta y es lo que se ve de la verga cada que respire no ay no que las mujeres que tienen una enfermedad por complacer y que acá y que allá y esos días se acabaron un chingo de platitudes de verborrea que ni al caso oigan pero ok ahora vámonos con cómo está súper ardida con Monique y cómo a mi punto de vista la ve todo el medio ya les dije que Monique es la actriz esta que es la que la hizo de mamá en Precious ella ganó mucho reconocimiento y hasta un Oscar por ese ese papel espantoso que hizo sí de los papeles más mefistofélicos que he visto en mi vida ahora la carrera de la Monique iba como espuma para arriba iba que volaba pero curiosamente su carrera dos tres se apagó después de ganar ese Oscar y ahora ustedes se preguntarán cómo es posible la estúpida de la Oprah y sus secuaces esto es a mi punto de vista y también de la Monique pero bueno el caso es que entre Oprah Tyler Perry y no me acuerdo el otro cómo se llama lo voy a poner aquí hagan de cuenta que la vetaron del medio ¿por qué? porque no le quisieron pagar como normalmente se le paga a todos los actores y eso es mi problema la Oprah chinga mucho habla mucho de que yo como mujer negra afroamericana yo sé lo que es que no te aprecian pero ella trata con la punta del pie actrices negras afroamericanas entonces es como que conecta una neurona con la otra mija qué pedo con tu vida eres una pinche hipócrita de mierda ok miren lo primero que pasó es que no le di no querían pagarle para promover la película de Precious en el 2009 Monique ganó un premio de la academia por su papel en la película de Precious dirigida por Lee Daniels así se llama ese pendejo sorry y producida por Oprah Winfrey y Tyler Perry Monique criticó a Daniels Perry y Oprah por no pagarle lo suficiente para promocionar la película se tienen que pagar esas cosas y ojo tengo que dejar en claro que la Oprah solo tiene fama de tratar mal a actrices negras no tiene esta fama con las actrices blancas con las que colabora ok ahora las negociaciones de nuevos proyectos después de Precious Monique afirmó que se le ofrecieron roles en proyectos respaldados por Oprah Tyler y Lee Oprah Winfrey Tyler Perry y Lee Daniels pero se sintió marginada por las ofertas salariales y las condiciones del contrato desacuerdo sobre el apoyo a Precious Monique expresó su frustración por lo que percibía como falta de apoyo de Oprah Winfrey y Tyler Perry en la promoción de Precious en una entrevista Monique afirmó que le pidió a Oprah que apoyara la película más directamente pero que Oprah le dijo que no podía hacerlo debido a su asociación con Weight Watchers en ese momento ahora dirán ustedes Andy que vergas tiene que ver Weight Watchers un programa meco donde satanizan comida por medio de puntaje así se dice ya con la película de Precious yo lo sé oigan noto la menor jodida idea no sé no entiendo cómo una cosa se conecta con la otra en la mente maquiavélica de Oprah ok entonces eso es con respecto a su relación con la Monique como pueden ver pues como quien dice le echó a perder su carrera una gran actriz una gran comediante ganó un Oscar y solo para qué para que por no haber aceptado las ofertas bajísimas de Oprah o literalmente lo que la estaban queriendo obligar a hacer creo que la querían obligar a ir hasta Europa a promover la película pero sin pagarle oigan como chingados no así no se maneja este pedo y pues por eso la vetaron del medio okidoki ahora vamos a hablar de por qué Oprah Winfrey es una colonizadora de mierda desde el 2004 se obsesionó con Maui comenzó a comprar terreno ahí ha llegado a un punto donde ahorita es dueña de más de mil hectáreas en Maui necesito que vean este mapa de Maui y vean el tamaño del terreno del cual ella es dueña ahora ella pone el pretexto que lo hizo por el bien del lugar ella una extranjera que no tiene nada que ver con Maui que ojo yo entiendo que Hawái está siendo ocupado por Estados Unidos así como ocupa también Puerto Rico verdad pero yo considero Hawái su propio país ya sé que algunos van a decir no pero ya en papel no es igual yo lo considero su propio país y así debería de ser respetado pero bueno entonces llega esta pinche gringa de mierda que lo único que hace es ir de vacaciones ahí no trabaja ahí no vive ahí no convive ahí no hace nada ahí tiene su pinche casota nomás y además tiene hagan de cuenta que cuando ella compró su casa venía como con un tipo bed and breakfast que sería como hagan de cuenta que un pinche caserón donde es como un hotel pequeño de lujo boutique y dijo que en eso lo iba a convertir y lógicamente su clientela iban a ser otras celebridades de Hollywood nada que le beneficiara a los oriendos ya el caso es que esta mujer no sé si hizo el bed and breakfast según yo todavía no pero pues es dueña de más de mil hectáreas en Maui y todo con el pretexto de preservar la flor y la fauna de que no nadie viniera a construir edificios ni nada de eso y claro hay políticos que la apoyan diciendo pues que ella está ayudando pero pues yo soy mexicana y yo ya me la sé cuando un político le lame huevo a la celebridad es como que hay algo raro aquí pero bueno no estoy implicando nada o a lo mejor sí quién sabe ahora el caso es que cuando sucedieron los incendios espantosos en Maui el año pasado donde la gran mayoría de la gente se quedó sin absolutamente nada y ojo siguen sin nada porque tengo entendido que las compañías aseguradoras de sus casas se niegan se niegan a pagar traen un pinche pedote pero bueno el incendio fue tan pero tan espantoso que la gente estaba tratando de huir a como fuera y pues en una isla no hay mucho a donde huir hay gente que decidió meterse al agua y duró hasta ocho horas dentro del mar oigan flotando ahí mientras el incendio arrasaba con todo pasa todo este desmadre y por pasa quiero decir de que literalmente se apaga el fuego y pues se dan cuenta que es devastador acabó con casi todo la gente perdió absolutamente todo desgraciadamente pues dejaron de estar en vida más de 100 personas y pues ahora le vámonos a los albergues ahora los albergues tenían reglas reglas bastante serias pero aparentemente no aplicaban para Oprah porque Oprah se le ocurrió volar a Maui ella no estaba ahí durante los incendios se le ocurrió volar para allá y meterse a los albergues con cámaras para dar cepillos de dientes para dar almohadas literalmente la ridícula sale poniéndole una almohada a un lado a un muchacho que está durmiendo y yo así de que no perdónenme pero no yo entiendo que mucha gente quiere aplaudir esto si tú o yo le mandáramos una almohada a alguien de Maui ok bueno hicimos el esfuerzo por mandar una puta almohada pero la señorona 2.8 billones de dólares con todos los amigos billonarios que tiene fíjense que no todos miren los daños de Maui se calculan en 5.5 por ahí billones de dólares eso es lo que va a costar reconstruir Maui ya para como estaba antes y poder regresar a la gente a sus casas muchos conspiranoicos sospechan que eso nunca va a pasar porque porque quieren Maui para los ricos así de fácil ok y lógicamente lo puedo entender o sea puedo entender esa teoría conspiranoica está como que muy plantada en la realidad a mi punto de vista ahora además de esto Oprah Winfrey decide poner el fondo para la gente de Maui si lo cual a mi luego dije esto 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 está medio rarito a mi si me da mucha desconfianza cuando hacen estas estas madres donde luego luego se aprovechan de desastres espantosos para sacar lana y juntar luego luego yo me quedo así como que que piensas hacer con la lana tú la vas a deducir te va a beneficiar a ti como está este pedo ok bueno el caso es que ella y The Rock hacen esta este fondo y cada quien pone 5 millones de dólares y lo abren para la gente y dicen donen donen para salvar a Maui para salvar a la gente de Maui el pedo es que hay una recesión y una inflación encabronada entonces lógicamente la gente está así de que o sea si sentimos mucho lo que pasó en Maui nos da mucha tristeza pero la realidad es que apenas si tenemos para comer estamos viviendo de una quincena a otra y tú eres billonaria además tienes amigos millonarios y billonarios que con la mano en la cintura pudieran arreglar lo que está pasando en Maui aún así hay gente que defiende a estos cabrones diciendo que ellos no tienen responsabilidad social yo considero que si tienen yo considero que todos los billonarios ni siquiera voy a meter a los millonarios les voy a hacer el paro todavía a todos los billonarios del mundo pudieran arreglar los problemas que tiene el mundo así pero deciden no hacerlo deciden no hacerlo porque porque ellos no le deben nada a nadie a pesar de que la única forma de hacerse billonario es explotando al trabajador no hay otra tú quieres hacerte billonario tienes que dar malos sueldos no hay de otra ok pero bueno entonces pues no la gente no recibió nada bien esto de que la mujer se pudiera se pusiera a decir ustedes necesitan donar ustedes tienen el poder la 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 aún así se juntaron como 177 millones y pues yo nomás por cínica me hago la misma pregunta yo digo esto de qué manera va a beneficiar a Oprah porque de nuevo mucho mucha de su filantropía yo la pongo en tela de juicio por todo el desmadre que ella tiene de que maltrata gente de que las relaciones laborales y sociales que ha decidido tener durante todos estos años y demás entonces y pues de nuevo aquí quiero dejar en claro que Oprah Winfrey a mi punto de vista ha sido muy buena para navegar el mundo con bandera de aquí está mi carta de víctima aquí está mi carta de marginal aquí está mi carta de pertenecer a un grupo o a varios minorías y marginalizados pero todo eso se borra todo toda esa marginalización a mi punto de vista se borra con dinero no estoy diciendo que deje de ser una mujer negra no estoy diciendo que lo que sufrió en su infancia mágicamente se borre no para nada pero lo que estoy diciendo es que ella no va a sufrir siendo billonaria el dinero la protege encabronadamente ok doki entonces ya para cerrar esta parte Oprah Winfrey es una pinche colonizadora de mierda hay gente que no quiere apuntarle el dedo y señalarla como tal y saben porque es por su color de piel traemos esta estúpida idea en la cabeza de que solo los blanquitos pueden colonizar ay shulo sino el pedo no es del color de piel es que tanto pinche dinero tenga la gente y ella con mequetrefe asquerosos como el Mark Zuckerberg ese han colonizado encabronadamente Hawaii o sea por Hawaii digo las islas si Oprah específicamente Maui entonces no ahora otra cosa que yo traigo en mente es que se deberían de promulgar leyes que protejan a los oriundos si en el caso de Hawaii si tú no vives ahí por cierto tiempo no deberías de tener derecho a comprar nada ni un puto metro cuadrado de terreno en esos lugares vamos a decir que si Oprah llevara cinco años viviendo en Maui pues yo no digo nada que compre o una casa pero no debería de ser legal que una persona tenga mil hectáreas en un lugar tan pequeño como Maui si tú me pusieras esas mil hectáreas dentro acá de Estados Unidos ah pues bueno yo te dijera mil hectáreas no es mucho para la pinche inmensidad que es Estados Unidos pero si me lo pones en Maui a la verga oigan es un putacal y que más y eso por favor ay como quisiera que lo hicieran en México me está dando mucho coraje ver como extranjeros están compre y compre y compre bienes raíces en México y todo para qué para qué para uno ser dueños de México sin siquiera vivir ahí y nomás van de pinches vacaciones dos para ser dueños de casas y de departamentos que sólo le van a rentar a otros extranjeros ¿por qué? porque no quieren de renta a los mexicanos y lo que antes era accesible para los mexicanos ahora ni de vergas es ah pero ahí está el pinche gobierno con quién sabe quién sabe qué andan haciendo iba a decir más cosas pero me dan miedo francamente y no están protegiendo a los mexicanos cuando deberían de decir a ver a ver a ver a ver la única manera en que un extranjero pueda comprar terrenos y casas en México es si lleva más de cinco años viviendo aquí seguidos ah ok yo no te digo nada si quieren ponerle menos pues pónganle menos ¿no? pero a lo que voy es que sí debería de ser cierto número de años porque si no todo México va a ser un puto Airbnb y ya estoy hasta la madre ya para cerrar este video por esto es que yo considero que Oprah Winfrey es una mala persona es una billonaria explotadora hipócrita que navega con bandera de ay yo la pobre ay yo reconozco lo que batallamos pero aún así se voltea y trata de la verga a las mujeres de su propio grupo además de esto su show ha sido alabado como ay el mejor talk show por veinticinco años no sé qué tanta mamada y sorry pero es una mierda para entrevistar gente además de esto la relación con Harvey Weinstein es algo que nunca deberíamos de dejar de señalar es algo que siempre deberíamos de recordar ah esta mujer se relacionó por su propio pie con Weinstein por su propio pie sí y de nuevo yo no me trago pero estas son solo conjeturas mías yo no me trago ese rollo de ay yo ni sabía cuando todo el mundo en Hollywood sabía no chingues y tú tenías poder y decidiste aún así trabajar con él what the fuck ahora su filantropía tanto todo lo que les mencioné como su escuela desgraciadamente yo la tengo que poner en tela de juicio por lo mismo por lo mismo de ah con quien decide relacionarse ah con las cosas que se sabe de cómo trata otras mujeres etcétera sí y ya por último lo de Maui de verdad yo no sé qué va a pasar allá yo no tengo la menor idea porque ojo en todas esas islas en todas las islas de Hawái desgraciadamente los oriundos tienen una tasa de homelessness o sea de no tener casa de que literalmente viven en la calle altísima mientras celebridades y demás viven en estas pinches mansiones que son ocupadas una o dos veces al año qué pedo cómo está el rollo han hecho que esas islas sean tan caras para la misma gente original de ahí que ellos mismos han tenido que irse a otros lugares o sea para mí lo que está pasando en Hawái o lo que está pasando en Puerto Rico es en para allá va México eso es a lo que voy no sé cómo explicarlo yo entiendo que estas de acá son islas y son más pequeñas y todo eso y pues con ellos se vio mucho más acelerado todo este rollo de la invasión de extranjeros y la colonización de esos lugares pero para mí veo a México y va que vuela para allá pero pues eso es díganme ustedes qué opinan de todo este rollo eran fans de Oprah ni la conocían qué pedo qué opinan sobre la colonización y además de nuevo yo pienso que nadie tiene por qué tener tantísimo terreno en un lugar tan pequeño nadie ok pero bueno y no le creo esa mamada a Oprah de que ella lo compró para proteger la flor pues donáselo entonces a la gente de Maui tiene que haber alguna manera de donar esto donde se protejan como tierras sagradas porque ojo mucha de la tierra de Maui es sagrada sí y ya llegamos a un punto donde Mark Zuckerberg está peleando con oriundos de ahí porque él quiere hacer su pinche mansión cagada en tierra sagrada ay no hasta dónde vamos a llegar pero bueno y de nuevo quiero repetir no hay billonario ético estos pinches billonarios de mierda quieren ser éticos ellos pudieron arreglar los problemas del mundo pero deciden no hacerlo no hay manera de ser un billonario ético ahorita y recuerden que el dinero es un recurso finito por eso tiene valor si fuera un recurso infinito tuviera más valor una pinche hoja de zacate así de fácil y por lo tanto que la gran la gran mayoría de la fortuna del mundo esté estancada en 2700 personas es una mentada de madre y creo que eso fue todo por hoy muchísimas gracias por ver este video y nos vemos bye